La moción es muy simple. Nosotros recibimos durante la semana la propuesta de la Comunidad de Reunirnos hoy para discutir. El orden que se propuso es primero discutir los temas peliagudos que están planteando allí y por último el documento que todos ustedes suponen de la Comisión de Cartagena. Mi moción que hago para todos ustedes de la economía, la moción que les hago es que invertamos el orden, si a ustedes les parece bien, porque creemos que lo nuestro, que ha tenido una buena comida y todo lo demás, va a ser menos ríspido y largo que lo otro que parece ser la punta de un iceberg que todavía no conocemos en la profundidad. Así que si a ustedes les parece bien, quisiéramos cambiar el orden y si esa primera moción es aceptada, le queríamos preguntar si es necesario que lo volvamos a leer todo completo o lo damos por reído, digamos. Si hay acuerdos con los dos, nosotros tenemos algunas pequeñas modificaciones que hemos encontrado, errores sintácticos o el hecho de que faltaba poner que algunos proyectos presentados ahora tienen media sanción, cosa que hemos hecho anoche, pero no sé si ustedes nos dan la licencia de poder avanzar en ese tema y sin la lectura y tratarlos primero. El primer tema, ¿están de acuerdo en pasar la primera pregunta que hago es, ¿están de acuerdo en que cambiemos el orden y que comencemos por esto? Sí. Ok, bueno, bien. El segundo tema es anoche y tenemos que decirles también para comentar autocomentarios del texto que vamos a, proponemos introducir primero la modificación de tres leyes que han, primero hay una corrección porque hay una ley de responsabilidad fiscal y hay una ley de consenso fiscal que la complementa y vamos a introducir esta distinción porque son dones diferentes, eso es un tema formal del documento. La segunda cuestión es que vamos a decir el lugar de, habría que decir, el lugar que ingresaron, estos ya ingresaron pero aparte tienen la medida de sanción. La tercera cuestión es que donde está el tema del ingreso a la OICD, ahí es plantear de que, entre guiones, que esa aspiración lleva de suyo la exigencia a tener un sistema privado de acumulación. Todos los países en la OICD tienen un sistema privado de acumulación. Quiere decir que está articulado también con ese objetivo. Agregar el tema de la reforma impositiva, que hay un aumento de los impuestos internos y que esto implica una mayor regresividad. Y agregar el tema donde habla de la baja de subsidios, nos pusimos que eso implica un fuerte aumento de las tarifas, hay que por ahí que implica un fuerte aumento de las tarifas. Los demás teorismos son aspectos puramente formales de comas en cuestiones que en la redacción seонcielfen, separe bien. Es todo lo que... ¡No es todo lo que sea!